Oiga, oiga, bien, mire, no permita que otro decida su destino y su vida, no permita que otro diga que usted va a ser. Una junta, ¿qué? Una junta que viene a Puerto Rico a decidir cómo se paga o no se paga. O sea, estamos como los negros africanos, que el 75% de ellos prefieren como europeo los gobiernes. O sea, los puertorriqueños hemos decidido hace mucho tiempo ser colonia y querernos, quedar colonia, o sea, quedarnos brutos, locos y sin idea. O sea, ya usted ve las consecuencias. Miren, pida la estadidad, sea macho, vaya. Aquellos machos dicen, bueno, pida la estadidad, pida la derecha. Yo quiero, dice, ser Estado 50 y pídala. O si no, sea hombre, le digo, yo quiero la república, yo quiero ser independiente. ¿Que qué? ¿Que voy a tener esa deuda? Bien. No, que el Fondo Monetario Internacional, pues mire, ¿sabe que el Fondo Monetario Internacional se pasó por la piedra de Grecia, se pasó por la piedra de Irlanda y se pasó por la piedra de España? Esa gente es tan bursurera, como son los bonistas. No se llame engaño, es la misma gente. Eso no lo explicó su economista de última hora, su economista de radio no le ha explicado eso. Pues yo se lo digo y verifique lo que yo digo. Es la misma gente. Lo cogen usted en el sistema americano y fuera del sistema americano lo están esperando con qué? Lo están esperando obviamente con una emboscada. Así que es simple. De nuevo, no permita que nadie decida por nosotros. Decida usted. Una junta que viene aquí obviamente con fiscatoria en pocas palabras, ¿no? Que viene a decidir, ¿no? Esa junta fiscal qué se va a gastar, no va a gastar el pueblo de Puerto Rico. Que el gobierno va a decidir o no, a quién se la va a pagar, a quién no, qué se va a subir, qué no se va a subir. Los servicios básicos del país. ¿Y los puertorriqueños años dónde se quedan? Como usted no vota por ningún congresista, yo se lo pasan a usted por donde. A la luz le importa un pepino, un pepino. A nadie le importa. A nadie en Washington le importa más que al único que tiene inversiones en Puerto Rico. El que tiene inversiones aquí o el que está a cargo de tener fondos federales por Puerto Rico es el que abriga con nosotros. Los demás no le importa. ¿Ustedes creen que al de Dakota del Norte le interesa? ¿Ah? Al Ohio, ay, yo estoy tan preocupado por Puerto Rico. De hecho, Ohio siempre ha sido uno de los estados que más acodeado a Puerto Rico para abajo, sus senadores y representantes. ¿Ah? Busque. Así que mi invitación a los puertorriqueños es que su destino está en sus manos. Decida. No tengan miedo. No le exigen a los políticos del país porque esos pobres muchachos, no, esos pobres muchachos no pueden hacer más. Caminan y es casi un milagro y si se caen saben que la hierba se la pueden comer. O sea, no, 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 no haga caso a eso. Levante un movimiento de pueblo. Haga una revolución de conciencia. Usen los medios a su favor. No se dejen manipular por nadie. No me sigan a mí. No me escuchen si no quieren. Eso no es su problema. Usted busque por su mismo. Despierta, durmiente. Yo meramente soy un pequeño aquí instrumento, alguien que nada, un vocal que habla aquí. Yo soy nadie. Para usted es importante. Usted es importante. Toma la decisión de su destino. No permita que lo controlen o manipulen más. En Puerto Rico es meramente un pequeño microcosmo de lo que está pasando en este mundo. Y ahora nos toca a nosotros la parte de abajo de las ruedas. Y no nos quieren dar esperanza. Alguien, le digo yo para que con esto cierro, ¿alguien le ha dado esperanza a usted? ¿Alguien? ¿Alguien le ha dado esperanza? ¿Algún político local le ha dado esperanza? ¿Le presentó ya el manejo de toda la cosa o le hizo una de esas promesas huecas y vacías? Esas promesas políticas de campaña para acoger a los tontos sin seso. ¿Algún dirigente norteamericano, político norteamericano o el departamento del tesoro o alguien le ha dicho a usted, aquí está la esperanza de la Puerto Rico? Ninguno. Todo el mundo se ha pasado la papá caliente y nadie nos da la espalda. Pero vamos a reclamar. Hay muchas formas de luchar esto. Hay muchas formas de luchar esto. Y esto no es traición a la patria para los que sean estadounidistas, que sean más pitillantes que los demás. No, esto no es traidor. Y bueno, si usted es ciudadano americano, usted tiene que aprender a pelear por sus derechos en la nación americana. Valle y pelee. Y exprese. A esa es la gente que se respeta allí, al boquibajo y al mantenido, que no expresa su poder, que no expresa su derecho. A ese no le hace caso nadie en Washington. Nadie. Nadie. Y eso no es el traidor a la patria para que crea que Estados en su patria. Porque usted es ciudadano americano. Usted puede ser independentista de lo que usted quiera, no sé, pero usted es ciudadano americano. Y muchos pagan a votar y muchos hacen 40 cosas más. Y le gusta el billete y todo lo demás. Y ahora, los que no sean estadistas o estadoístas, que sean nacionalistas realmente, ¿no? Y nacionalista usted puede ser, si usted quiere la independencia, usted puede ser de socialista, sociodemócrata, nacionalista, puro. Usted puede ser lo que usted quiera, está en la quinta, lo que le dé la gana. Pues mire, reclame su derecho también. Todos pueden aunar fuerza para la solución final del país. Que no, que la economía no tiene que ver con el estatus. Todo tiene que ver. En este mundo de decisiones, políticas y económicas, recuerde estas tres cosas y cerramos el programa esta noche que nos entendimos un poquito. Oiga, oiga bien, la guerra es una forma de hacer política, ¿verdad? Ok, fantástico. La economía y la política, ¿qué son? Pues bien, la política es una manera de hacer la economía. Y la guerra es otra forma de trabajar, la política. Por ende, al final de cuentas, todo es económico. El poder económico empuja, propulsa las guerras, porque es una inversión de ganancias. Por eso existe el bloque militar industrial farmacéutico-aeronáutico, que no es exclusivo de los Estados Unidos. Está en todas las industrias armamentistas y en todas las industrias farmacéuticas, aeronáuticas del planeta. Usted sabía que entre todos ellos se intercambian información, inclusive patentes. Son enemigos allá en las naciones. Unirse, gritan, todo. Pero la verdad es como la lucha libre. Todos se abrazan, se dan un beso y se dan el palo juntos. Una gran mentira. La impostura del mundo, de la libertad. El planeta prisión. Ya es tiempo de liberarnos. Nos vemos. Buenas noches y decimos una vez más, Denise, Sayonara.